Tengo ganas de golosinas, pero mi mami no me quiere dar plan Ya sé, le voy a pedir más que sea 5 centavos o 10 Para un chicle o para un bol Ay, ese yo, ¿dónde estará metido? Quiero que me vaya a comprar lenteja para hacer la sopa ¡Mami, mami! Yo, ¿dónde estarás metido? Soy que te busco todo el rato y no apareces Mami, dame 10 centavos para comprarme un chicle ¡Solo golosinas! Piensa, ya mismo está la sopa Toma, anda, cómprame una libra de lenteja Y me traes el guento, toma, rapidito Pero, mami, ¿me puedo comprar algo? Ya dije que no, que ya mismo está la sopa Rápido, y me traes el guento ¡Muévete rápido, caramba, mueve rápido! Chachito, suelo en golosinas, piensa Ay, estoy cansado que mi mami no me quiera dar plata para comprarme golosinas Y solo sopa y sopa y sopa y sopa Lenteja de sopas y todo Y así, yo me voy a comprar mis golosinas mejor Yo no voy a comprar la lenteja A ver, vecino, buenas tardes ¿Cómo está, Joelito? Cuénteme, ¿qué desea? Eh, véndame dos papas Dos papas, a ver, venga, ahí está Ya Y dos doritos, dos doritos Dos doritos, a ver, sería un dólar, Joelito Ya tengo Oiga, Joelito, ¿cómo así usted lleva golosinas? Si su mamá nunca le sabe dar para golosinas Oiga, vecino, usted ya está como mi prima la sopa Ay, Joelito, ya, ya, lleva, lleva, lleva Gracias Chao, vecino A ver, aquí voy a comer mis golosinas O si no, mi mami me ve y me abre A ver, el golpe, el golpe Mmm, está rico Papá Ay, me olvidé de decir a Joel que venga comprando una libra de arroz Ah, yo mismo voy para ese rapito del hueso No, yo he sido mi mejor día Me he comprado bastantes golosinas Ay, este muchacho no suma por ningún lado ¿Dónde estará metido? Ahí viene mi mami, ahí viene mi mami Voy a escobrar todo esto Joel, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está la lenteja? Eh, nada, mami, aquí estoy descansando Y la lenteja, Joel, ¿dónde está la que te mandé a comprar? Es que mami, ni sabes, se me cayó el tolar en la alcantarilla, mami ¿Seguro, Joel, que me estás diciendo la verdad? Sí, mami ¿Y qué tienes atrás? Mi colita Joel, no me mientas, ¿qué tienes atrás? Nada, mami Venga acá, venga acá, déjame ver Ahí te queda, ahí te queda Mira, si ves, golosinas, otra vez golosinas Ven acá, ven acá, por mentirme, ven acá Ahora te vas a la casa No Vas a ver lo que te puse ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?